Hay algo cierto hoy en la actualidad, muchos videojuegos que hace décadas atrás eran símbolo de exclusividad para cierto sistema de entretención, hoy ya no lo son. Y esto es algo que hemos venido a saber gracias a la facilidad de información que nos entregan las redes virtuales. Viewpoints era uno de esos juegos que siempre consideré netamente arcade, relacionándolo únicamente a los sistemas Neo Geo. Ya veremos en qué otras consolas mostró su punto de vista, por ahora consideremos cada una de sus características. Viewpoints del año 1992 es un shooting up con vista isométrica. Como ya lo hemos comentado, la perspectiva isométrica consta de un ángulo de cámara que se dirige al objetivo de manera no perpendicular, nunca de forma recta, sino de manera angulada respecto al plano del escenario, en una visión de tres cuartos como se le denomina. De seguro el concepto gráfico más llamativo de Viewpoint, y es el modo que posee para entregar un carácter de tres dimensiones o pseudo tres dimensiones, aunque el juego no se desarrolle como tal. Pero de allí el nombre Viewpoint, el juego de palabras que representa un nuevo punto de vista respecto a cómo se puede controlar un juego de naves y disparos. Sorprende el estilo visual implementado. No es tradicional como se vería en otro juego común y corriente. Es un estilo visual originado a partir de gráficos pre-renderizados, con animaciones fluidas y de gran calidad. El concepto no es totalmente nuevo, claro. Diez años antes, SEGA ya habían lanzado su hit en los arcades. Este es Saxon, total pionero en el término isométrico. Blue Max para computadoras de 8 bits sería otro excelente ejemplo. Modelos como estos servirían para entender lo que sería Viewpoint. Los escenarios, por ejemplo, seis en total, no se tratarían de espacios muy convencionales, aunque nuevamente se convertirían en perfectos arquetipos de ambientes conocidos en diversas culturas y paisajes. La fábrica, las ruinas submarinas, la selva, los templos sagrados desérticos, el río de lava y finalmente la estación espacial. Tal vez la forma de moverse por los escenarios provoque la gran dificultad del juego. Esquivar enemigos y proyectiles en un plano isométrico no es nada sencillo. Afortunadamente, como dice la lógica, tenemos a disposición mejoras para potenciar nuestra nave. Comenzamos con el disparo sencillo que podemos aumentar de rango. Si dejamos presionado este botón de ataque, cargaremos un disparo superior, idéntico a un Megabaster de Megaman, por ejemplo. Y como el complemento potente pero limitado, tres tipos de bombas, la llama Heradaki recorre todo el plano de juego, los misiles teledirigidos y finalmente el estallido nuclear. Como último recurso, contamos con el clásico ítem que nos protegerá de una pequeña cantidad de impactos. Sin embargo, esta protección no será eficaz contra los grandes ataques de los jefes. Cambiando radicalmente de plano, la música de Viewpoints es el mejor acompañante que podría tener. La música instala al jugador definitivamente en los años 90, agregando incluso muestras de audio de los estilos funky de los años 70. Porque en realidad el estilo musical empleado es el denominado rave, pero ese rave más original que fusiona electrónica y estilos de la vieja escuela. Todo, absolutamente todo, Viewpoints, audio, gráficos y demás, se incorpora en un cartucho de Neo Geo de 74 megabits. Además del sistema Neo Geo Arcade, la versión casera Neo Geo AES y de la Neo Geo CD, las versiones más accesibles fueron las de Sega Genesis y Playstation. En Sega Genesis, lamentablemente el juego sufre de ralentizaciones constantes, gráficos y animaciones más pobres. Y lamento decirlo, pero contiene la peor versión de audio para Viewpoint. En el caso de Playstation, la versión se trata de una especie de remake, bastante interesante porque desde un comienzo el juego agrega escenas en video. Además, tanto gráficos como audio se encuentran rediseñados. Sin embargo, las melodías son diferentes a las originales, con ritmo y estilo muy similar, pero modificando las composiciones. Podrán ser diferentes, pero se escuchan muy, muy bien. Otras adaptaciones aparecieron en las computadoras X68000 y FM Town Smarty. En la Sharp X68000, la pérdida sonora y gráfica es similar a la de un Sega Genesis. Mientras que en FM Town Smarty, existe la versión más cercana al Arcade. Otra adaptación aparecería en Sega Saturn, terminando esta cancelada. Y algo interesante pudo ser el proyecto que alguna vez existió para Nintendo 64, Viewpoint 2064. Por trámites internos de la compañía Sammy, fabricante principal de Viewpoint, el juego acabó también por ser cancelado. Una verdadera lástima ya que hubiese aportado a ese minoritario subgénero del shoot'n'up con vista trasera, muy al estilo de Star Fox 64. Sin dudas, las versiones caseras, a diferencia del Arcade, se tratan de adaptaciones mucho más fáciles. Viewpoint tiende a ser un tanto experimental, porque posee detalles a los cuales no estábamos acostumbrados. Aunque la fusión de todos ellos concluye en un producto final increíble, fiel representante de la época adorada de los videojuegos. 1, 2, 3, 4, hit!